causado por las intensas lluvias que azotaron una zona ruta. Quédese con nosotros aquí en Primer Impacto. Ya vuelve el esperado pronóstico del tiempo. Adelante, mi querida Jackie. Gracias, Michelle. Y hoy sí tenemos de todo en el menú del tiempo. Les quiero mostrar el contraste que tenemos de costa a costa. Ustedes en Chicago y Phoenix, Arizona, estamos hablando de condiciones invernales en comparación a los estados adyacentes a los grandes lagos. Pero notamos Phoenix, Arizona, señores. Estamos en plena primavera y estamos hablando de temperaturas en el rango de los 90 grados. Así amanecemos mañana en el norte del país, todavía con condiciones invernales. Encima de eso tenemos esta actividad de fuertes vientos, actividad de lluvias torrenciales, señores. Se repite más de lo mismo desde Cincinnati hasta ustedes en Upstate, Nueva York, en el área tríestatal. Así que advertencia por condiciones heladas para ustedes desde Cincinnati hacia el norte de Illinois, nuestros hermanos allá en Chicago. Así que abrigarse un poquito más del usual. Mientras tanto, actividad de nieve sobre Denver, Colorado, con una mezcla de lluvia, es lo que está provocando las alertas por condiciones invernales. Mientras tanto, algunos acumulados sobre Colorado, señores, Wyoming también, sobre Montana están a la orden del día. Y bueno, nuevamente tenemos esta actividad de condiciones muy severas. Desde Texas, a usted le ha tocado bastante fuerte, actividad de fuertes lluvias, granizos, Oklahoma City. Durante estas 24 horas se repiten más de lo mismo, debido a esta masa de aire bastante cálida, este sistema casi estacionario. Así que Texas, Oklahoma, Dallas, Houston, tiempo por condiciones severas hasta mañana miércoles. Y no nos podemos olvidar, señores, de la Florida. Yo sé que muchos de ustedes han llegado aquí a vacacionar, pero bueno, no ha sido posible. Tenemos este sistema casi estacionario que sigue provocando fuertes lluvias, inundaciones y vientos en ráfagas. Así que para mañana miércoles, ya mitad de semana, tenemos actividad de fuertes lluvias. Más bien el mal tiempo se concentra en el centro del país, desde Dallas, Oklahoma, hasta Colorado, todavía con actividad y condiciones invernales. Es todo de mi parte. Y como siempre les digo, familia, al mal tiempo buena cara. Continuamos con más. Muchas gracias.